El Evangelio del próximo domingo. Jesús nos dice que debemos amaros unos a otros y hay dos hechos de Jesús que son muy importantes para explicarnos cómo debe ser el amor entre nosotros. El primero es una frase, no hay mayor amor que el que da la vida por los amigos y esto interpreta una actitud permanente que él muestra ante los discípulos. En la última cena, según el Evangelio de San Juan y sustituyendo a lo que son los dos gestos, serán dos frases de la Misa, de la Eucaristía, del Testamento de Jesús, él se pone en el Evangelio de San Juan de rodillas y empieza a lavar en los pies a los discípulos. Es decir, esa actitud de humildad que acoge, limpia y relaja a todas las personas que van de viaje cuando los recibimos en nuestra casa. No se nos olvidó este porque también Jesús nos dice al final, en el capítulo 25 de San Mateo, el venid benditos de mi Padre porque tuve hambre me diste de comer. Es decir, la relación con los demás, el amor a los demás, según el estilo de Jesús, es el que nos da la salvación, nos trae la salvación, lo que nos da el carácter de eternidad de nuestra propia vida en todos los valores que hayamos desarrollado en esta existencia. Eso es el amor en sus múltiples variantes que nosotros debemos tener hacia los demás. Esto lo pueden ver ampliado en el blog familiafranciscana.com.